Hola que pasa amigos de como configurar, bienvenido nuevamente a nuestro canal, en este corto video les hablaré acerca de las características y especificaciones de la cámara de este teléfono este teléfono como podrán ver aquí no tiene sensores adelante ni tampoco tiene una cámara frontal y si volteamos el teléfono podemos ver que tiene su cámara principal, esta cámara no tiene flash es una cámara de 2 megapíxeles, máxima resolución de 1600 x 1200 píxeles vamos a ingresar a la cámara, a las funciones de la cámara para que ustedes vean que opciones de configuración tiene ingresamos por aquí por cámara, listo vamos a darle aquí cancelar, vamos a mirar las opciones de configuración que están acá arriba a la izquierda aquí puedo ver que tengo a la mano configuración de temporizador, de brillos, pasar a video modo de grabación y esta otra opción que no sé qué es, compartir, compartir imagen compartir imagen chat on, es decir una opción para compartir la imagen automáticamente me imagino que en print test, vamos a ingresar aquí por el tornillito entonces tiene tamaño de la imagen máxima 1600 x 1200 y la mínima de 0.3 x 640 x 480 vamos a dar la máxima resolución, modo de medición, centrado, matriz y enfoque vamos a ingresar a las opciones de video máxima calidad de video 320 x 640, esto ni siquiera es VGA vamos a ver que otras opciones tiene aquí opciones de etiquetado, tecla de volumen, temporizador balance de blancos, brillo, líneas de guía estas líneas de guía son muy útiles, vamos a activárselas nombre del archivo contextual el lugar donde queremos que se almacene las fotos en este caso en la tarjeta memoria edición de configuración rápida y restablecer todas las opciones de configuración estas líneas que ven aquí nos ayudan a tomar mejores fotos normalmente cuando estamos en exteriores y vamos a tomar una foto de un paisaje y vamos a estar en esa foto lo ideal es que no quedemos en el centro sino que quedemos en la tercera parte ya sea en esta línea o en la otra línea para que así además de estar nosotros en la foto dejemos espacio para que se pueda apreciar mejor el paisaje básicamente eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos no olviden suscribir al canal dejarnos sus preguntas, comentarios o sugerencias y compartir el video en sus redes sociales